Voy a contar una pequeña historia, paré en una YPF, me cruzo con un cliente del lugar, que era un brasileiro, que agarre y le pregunta al de la caja Irmao, ¿cuál es el mejor alfajor? le dice, le digo al chabón tranqui, yo lo ayudo, le digo, me lo llevo a un costado, le digo, vos sos del Corinthians, ¿no? Sí, me dice, ayer fui al estadio, le dije, vení por acá, vení, te voy a recomendar un alfajor, le dije, vení, vení por acá Lo agarré, levanté el capó del auto, le puse la cabeza enfrente del capó y empecé a bajar, pa, 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 a los tres capotazos Y lo dejé tirado a un costado y me fui, qué bronca, brasileño de mierda